Presidente AMLO llama a la unidad en la etapa más difícil de la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la adhesión de integrantes de la sociedad civil a las acciones que impulsa el Gobierno de México para hacer frente a la epidemia del COVID-19. Se trata de donaciones de equipos de protección, recursos, servicios de hospedaje y transporte para el personal que trabaja en las instituciones públicas de salud. Agradecer mucho este apoyo, este acto de solidaridad. Estamos en la etapa más difícil de la pandemia y necesitamos unirnos para tener todos los elementos, unir voluntades, recursos, seguir tratando esta pandemia como se ha venido haciendo, expresó. En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo sostuvo que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento de la crisis sanitaria en México debido a la colaboración de las personas que se han quedado en su casa de manera voluntaria, sin necesidad de aplicar medidas coercitivas. Reiteró que las medidas preventivas son fundamentales, en particular si se dirigen a grupos de riesgo como personas adultas mayores. Vamos a lograr relativamente pronto la recuperación en lo productivo y vamos a garantizar el bienestar. Enfrentaremos la crisis, aseveró el mandatario. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que la iniciativa Juntos por la Salud se trata de la suma de esfuerzos, de cerrar filas y aportar en un momento en que México lo necesita. Las diferentes modalidades de apoyo, dijo, se traducen en 900 mil millones de pesos que lo han hecho por solidaridad, por compromiso. El presidente de la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud, Héctor Valle Mesto, expuso que tras la firma del convenio Todos Juntos contra el COVID-19, continúa la aportación de camas en hospitales privados para la atención médica de enfermedades y situaciones distintas al COVID-19. Hasta este día la cifra alcanza las 2.300 camas. También tuvo lugar la donación de 3.000 noches gratuitas para personal médico en más de 1.000 hoteles, 50.000 toneladas de alimentos y la instalación de bebederos de agua. En materia de equipo de protección personal, comenzó la entrega de 340.000 paquetes de equipo de protección para personal de la salud en 51 hospitales de 24 estados de la República, más los que se adhieran. FunSalud, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, Texalud, trabajan en el diseño de una herramienta para identificar en qué hospitales hay demanda de equipos e insumos. El presidente de FunSalud, Héctor Valle Mesto, se comprometió a reportar semanalmente, con evidencia testimonial, la distribución en todo el país de los paquetes comprometidos. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.